Este viernes 13 de abril en punto de las 7.30 de la tarde el colectivo Taco de Perro a través de su galería Taco de Perro presenta la exposición fotográfica de David Vera llamada El Mar como referente esta es una exposición de alrededor de unas 30 fotografías con diferentes temas de este muchacho que viene de Hermosillo pero que tiene muchas raíces nogalenses creo que es de nogales y en donde pues hacemos la invitación a toda la comunidad en general para que vaya a este espacio cultural alternativo en donde los jóvenes creadores nogalenses y no solamente nogalenses sino tanto de Estados Unidos como de Sonora han expresado en múltiples ocasiones el trabajo que ellos realizan sus tendencias culturales y bueno en esta ocasión presentamos un trabajo de muchísima calidad un trabajo fotográfico de primera magnitud en donde queremos que ustedes sean los invitados especiales y nos acompañen ese día con esta es la novena exposición que hace el colectivo Taco de Perro desde octubre a la fecha y bueno déjenme decirles que el éxito y el interés que ha tenido la galería el colectivo Taco de Perro ha sido bastante grande y muy aceptado por toda la comunidad no solamente por la comunidad cultural sino por la comunidad en general no solamente por la comunidad cultural Gracias.